Esta vaina está pasada, compadre. Sí, no, bota, bota esa. Aguanta, bota, tío. Me vibra. Aguanta, aguanta. Habla, Félix. ¿Qué fue? ¿Qué cosa? Habla, tío. ¿Qué fue? ¿Qué novelas? Habla bien. ¿Qué? ¡Hoy! Mi madre. ¿Aló, primo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y ahora? Dios. ¿Pero qué calor estás haciendo? Yo ya no puedo más, me derrito. Ay, me suena el teléfono. Se me pegó a la Teresa. A ver. ¿Aló? ¡No! Ay, en qué trajines ando. La clausura de mi bodeguita me ha perjudicado demasiado. Tuve que hablar con los proveedores. Ay. ¿Y ahora quién me llama? Ay. Ah, Teresita, eres tú, primo. No, sí, estoy bastante bien. Eso creo. ¿Cómo? No puede ser. El cumpleaños del acharito es hoy día. Eso no es cierto. Creo que te estás confundiendo. No puede ser. Es inútil. El Jimmy no me contesta. Y yo no me atrevo a decirle nada a la acharito. Pobrecita. Pena me da. Charo para cocinar. Charo para lavar. Charo para tener la casa limpia. Charo para escuchar. Para contener. Para acompañar. Charo. La incondicional. La que está siempre para todos. En todo momento. No merezco que me olviden así. Un día. Es el día de mi cumpleaños. Un día para que me demuestren su cariño. Su reconocimiento. Su gratitud. ¿Cómo se pueden olvidar? ¿Cómo se puede olvidar? Es mucha solera. Es mucho dolor. El Jimmy. Oye, Jimmy. ¿Dónde has estado? ¿Dónde te has metido? Te he estado llamando. Te he estado buscando y nada. ¿Qué ha pasado? El coquis es el único. ¿El único qué? El único que se ha acordado, Jimmy. ¿De qué? Del cumpleaños de la Charito. Tu mamá. ¿Ah? ¿Oye ese cumpleaños de mi mamá? Sí, nadie se ha acordado. Ni siquiera yo. No, no, no puede ser, hermano. Pero es. Y he sido cobarde, Jimmy. Porque no la he buscado para saludarla. Ya vuelta. Pero también pensé que mejor todo juntos, ¿dí? ¿Qué hacemos? Esperando que bajen. ¿Quién es? Francesca-san, Diego-san, Magarena-san y Maldito-Mike-san. ¿Y los demás? Arecia-san, Raya-san y Cristóbal-san en Francescas. Esto, Yuri-san, ¿está bien? ¿Estando bien? Giro sintiendo un poquito nerviosita. Sí, señor Giro. ¿Usted cree que puede ir un ratito a mi casa? Es que hoy es el cumpleaños de mi tía Charo y nadie se ha acordado. ¿Nani? ¿Cómo pasando eso? Sí, ya lo sé. Pero por eso queremos arreglarlo con una sorpresita. Yo voy. Giro cubriendo a Yuri-san. Gracias, señor Giro. Yo tomate que voy a hacer. Giro queriendo dar presente a Charito-san. Esperando un ratito. Ya, ok. ¿Pero joven Cristóbal? ¿Para qué me llamará? ¿Aló, joven Cristóbal? ¿Qué ha pisos o qué? Oigan, pero ¿entramos de frente o tocamos la puerta? No, mejor entramos y gritamos. Sorpreso. ¿Y si nos recibe con un baldazo de agua fría? Charito, no es así. Pero recuerden que igual tenemos que pedirle perdón. No podemos acordarnos. Ah, eso sí. Sobre todo tenemos que pedirle perdón. No lo podemos pasar por agua tibia. Sí, olvidarnos del cumpleaños de la Charo fue un craso error. Sí, un crasísimo error. Ya bueno. ¿Y a ti quién te invitó? Tú no eres de la familia. No, pero no seas maltratadora, pues. Yo también me siento mal por no haberme acordado el cumpleaños de la Charo. Quiero reivindicarme. Son los sentimientos que... Bueno, basta de chachar. Ahí entremos una vez. Vamos, vamos, vamos. Espérenme, espérenme. Ahora sí, ahora sí. Vamos. ¡Charo! ¡Charito! Marita, mami, vieja. ¡Charuja! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, vieja? De repente está arriba teniendo la ropa. ¿Cómo va a ser? ¿Su cumpleaños? Ah, somos una gracia. ¡Ay, ya, ya! ¡No me hagas esto peor! Pero no merecemos. A ver, Jimmy, anda, chequea. ¡Ay, ay! ¡Ay, sube! Dile que va, que tenemos algo. ¿Qué decido? ¡Ya! 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 ¡Para, ya, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Ya vio, ya vio! ¡Ya vio, ya vio! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no está. ¿Eh? ¡No está! No, no está. ¡Espetencia! Se asegura por el calor se ha ido a dar una ducha. Ah, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. ¡Vamos! ¡Vamos, chica, chica, chica! En el baño no hay nadie. De repente, de repente está planchando en su cuarto, ¿no? ¿Puede ser? No, no creo, porque a esta hora se consume mucha electricidad. Es verdad. Debe estar ahí. ¿En qué otro lugar podría estar? Sí. Entremos cantándole la serena. Esa es, abuelo. Esa es. Vamos a sorprenderla. Vamos a sorprenderla. ¡Shh! A la voz de tres. Uno, dos, tres. Esta son las madrecitas que cantan. ¿Qué es de manos? ¿No está? ¿No está, no? Pero, a ver. Es una carta, una carta, una carta. Léela, léela. No, 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 mejor yo. A ver, a ver. No, a mí no me viene. Léela tú, Yulia. Así va a tomar esa carta. Querida familia, si están leyendo esta carta es porque ya estoy muy lejos. Por favor, no me busquen. ¿Qué? ¿Qué? No suelo hacer reclamos ni exigir afecto porque pienso que cada uno cosecha lo que siembra. Por eso me declaro como la... como la única culpable de su indiferencia para con mi persona. No, a ver, a ver. Para con mi persona que se ha visto reflejada en el completo olvido del día de mi cumpleaños. Qué fuerte esta vaina. Queda claro que para ustedes no soy nada, no valgo nada. Soy un ser alíquido, una cochinada. Porque yo, y solo yo, no he sabido valorarme, ni darme mi lugar. Me voy porque... porque quiero reivindicarme conmigo misma y recuperar mi dignidad. No, mamá, porque te fuiste. No. Para ser al fin el ejemplo de mujer y madre que mis hijos y todos en general necesitan, adiós, familia. Los llevo en mi corazón. No. Charito. La charo se nos fue. La charo se nos fue. ¿Qué me puedo hacer? Yo tengo que cuidar. Vamos, vamos, no somos huerpa, ¿no? Yo tengo que cuidar, hermano. ¿Qué podemos hacer ahora? Pítame, van a irme otra vez. Bueno, pásame llanto. Hay que buscarla. No, 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 no. ¿Qué miras? Yo soy el vigilante, pero no sé nada. No, no, pues, Jueli, tú tienes que saber de quién entra y quién sale, ¿no? Pero yo estoy ahí, pero también a veces estoy haciendo mi ronda. Seguro en uno de esos momentos. Se huela, Charo. Ay, a mí me dio mi pancito con torreja en la mañana y me fui sin saludarla. A mí me dio mi cuate y tampoco le dije nada. ¿Y qué somos? Somos de lo peor. En serio, somos de lo peor. Charo, la malquerida. ¿Dónde estará la Charo? ¿No se habrá ido con el abuelo? No creo. Sabe que es el primer sitio donde la buscaríamos. Que quizás está con mis papitos. No, si te ocurra. De inmediato te devuelven, Garrecuey. No, papito. La Charo no es así. No debe estar muy lejos. La Charo es buena madre. No abandonaría sus retoños. Y tampoco la Yulis, que es su responsabilidad. Ah, bueno, pues. Con que que estabas sinvergüenza y yo buscándote por todita y cala nueva, la maldito aquí bien metida en casa de tu ex. Su amor, ¿y de qué estás hablando? Estamos resolviendo problemas familiar, por favor. ¿Familia? Ay, sí, cómo no. Tú siempre buscando un pretexto para estar detrás de Teresa. Demórate un poco, chica. Yo soy Teresa Elena Concepción Collazos Camacho, más conocida como el Hada Madrina del Amor. Y yo ya tengo boyfriend. No tengo la culpa que el Félix no me haya superado. Pues, Teresa, yo ya te superé hace rato. Oye, ¿qué te pasa? Ahora mi único amor es Zulimarsita. Tú, mi amor. Pero no puedes ser tan celosuano, pues, Zulimar. Ay, chamo, no me gusta que me vean la cara. Y ya me cansé de vigilarte, Félix, con F. Uy, uy, uy. Uy, ya, uy, ya, no se encandeleros. Ustedes se pasan, ustedes, ¿no? Bueno, me van a disculpar, pero voy a resolver este problema que es de vida o muerte. Chao. Pisao. Fera nota. Pisao, pisao. Ya, 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 ya. Oye, anda, guarda esa torta, no voy a salir de la palo. Sí. Guarda la mano. Sí, además que ojí, le mete el dedo. ¿Cómo le voy a meter el dedo a la torta? Por favor, entonces entrémonos en que la charla tiene que amanecer. No vamos a leer la mano. No voy a salir. ¡Oye! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ven a ver! ¡Ah! Ay, no me digan que la charla se preparó su propia torta. No, 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 no. Esto es una torta ficha, de panadería ficha. Sino como la nuestra, que es el italiano. ¿Quién le habrá regalado esta tortita? Mira lo que dice. Sí, sí, sí. Un toque, un toque, un toque. ¿El Félix no dijo que el coqui fue el único que se acordó? Ah, sí, sí. Tal vez él fue el que le dio esta torta ficha, ¿no? Entonces él debe saber dónde está la charla. A no ser que se haya ido con él. No, no puede ser. La charla no quiere saber nada de él. Bueno, voy a fonearlo. No, 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 Sorino. Nosotros resolvemos este asunto enseguida. ¡Al toque! ¡No! Es como el gran charito, como el chalet, ¿aliente? Sí. Bueno, la charita está con la torta ficha. ¿Se puede probar? No, 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 pues abuelo. Hay que esperar a mi espada. Ay, mi Zulimarcita. Ya ves que bien estamos contentos y juntitos. Así deberíamos estar siempre, ya abuelta. Ay, mi amor, pero tú eres el que empieza. Sí, que yo empiezo. Pero yo qué hago. Tú eres la malpensada, Zulimar. Ay, bueno, ya. Lo importante es que nos queremos, ¿sí? Sí, eso es lo importante, mi amor. ¿Y a dónde crees que vaya esta relación? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues, ¿a dónde, Félix? No te hagas. ¿Estás tuntiendo conmigo o cómo es la cosa? Mira que yo no soy mujer para juegos y te lo dije bien clarito desde el principio. Así que piénsatelo bien, ¿oíste? Pero estábamos tan bien, Zulima. Ya hacen, Guadoy, ya, abuelta. Psst. Ay, ay, ay. Psst. ¿Qué fue eso? ¡Félix! Ese sonido. ¡El tunche me acecha! Soy yo. ¡Ah! Charito, ¿qué haces ahí, abuelta? Nadie debe saber que estoy aquí. Les dejé una carta diciéndoles que me iba porque quiero darles una lección. Vela, Charito, qué sabida. Oye, nos hiciste llorar con tu cara. Me parece muy bien. Ahora tú me vas a ayudar. Claro que sí, Charito. Cuenta conmigo. Yo te ayudo. No, 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 no.